Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy, aquí les vamos a presentar el video donde va a ser la promoción de nuestro Sexto Festival de la Tostada. Degustando la tradicional tostada jerezana. Además podrás escuchar la mejor música de banda del municipio y tendrás la oportunidad de participar en los concursos en donde se lograrán grandiosos premios. Sexto Festival de la Tostada. No te lo puedes perder. Quiero comentarles brevemente que para la Secretaría de Turismo este festival es muy importante porque como ustedes vieron en este video lo que representa a través del desarrollo económico es de suma importancia. Y bueno, solamente decirles que Jerez hoy en día ya no es un destino alternativo para la capital. Ya es un destino que realmente se está consolidando con personalidad propia. Enhorabuena y no me queda más que invitarnos para que este 13 y 14 de agosto vengamos. Es un evento familiar, es un evento que se llena la plaza, hay música, hay concursos, hay muy buen ambiente. Y como cada fin de semana Jerez ya no es una opción. Jerez ya existe con personalidad propia. Y hoy Jerez, como lo dice Zulema, es la patria chica, pero es un gran músico. Así que gracias, gracias Pepe y felicidades. Gracias a esto, pues mucha gente viene y la guerra económica que fue el año pasado de más de 8 millones de pesos, pues esperamos que en esta ocasión sea mucho más y es algo que finalmente le beneficia a los jerezados. Hemos decidido invertir y hacer el mejor de los esfuerzos en este tipo de eventos que le beneficien a Jerez, que le ayudan a las familias, a los restauranteros, a los hoteleros, a todos los hoteleros, a todos los comerciantes del centro de la ciudad. Sin duda alguna se ven beneficiados y esperamos, mi estimado Javier, que esto también les sea de mucha utilidad. Y pues bueno, ustedes saben que este festival, en su sexta edición, ha ido creciendo y sobre todo quiero decirles que es algo que nos tiene muy contentos, porque ya las tostadas de Jerez ya son muy conocidas en gran parte del país. Así que no me queda más que invitar a todos los que están siguiendo esta conferencia de prensa a través de las redes sociales, en vivo, sean bienvenidos, estamos ya esperándolos listos, Jerez es un municipio seguro, es un municipio limpio, pero que además tiene todo para que ustedes se pasen un extraordinario fin de semana en familia. Y agradecerles a todos por confiar en este gobierno que hace este tipo de actividades, pero además de ello agradecerles su visita a este pueblo mágico que nos tiene orgullosos a todos los catecanos. Muchísimas gracias, enhorabuena y pedidos de vida.